Entre cortinas blancas Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Que solo con la muerte se olvidaría Morena viejos negros como mi suerte Mírame aunque con ellos me den la muerte Alza los ojos y mírame a mí No seas ingrata, no seas así Dicen que no se siente en la despedida Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Dicen que no se siente en la despedida Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Morena viejos negros como mi suerte Mírame aunque con ellos me den la muerte Alza los ojos y mírame a mí No seas ingrata, no seas así